representación proporcional a cualquiera de las otras fuerzas, se caería en una diferencia de menos del 8 por ciento del límite inferior del partido ya mencionado, con lo cual estaríamos violando los límites superiores e inferiores que establece la Constitución. La máxima dispersión que podría ser hacia el límite superior es de más 8 por ciento de su votación válida efectiva y la mínima de menos 8 por ciento de su votación válida efectiva. Entonces, todas las fuerzas políticas en el Estado de Puebla que tienen representación en el Congreso están dentro de estos límites inferiores y superiores de más 8 por ciento o menos 8 por ciento de su votación válida efectiva, con lo cual se cumple el principio de representar proporcionalmente a través de la Cámara de Diputados a las y las personas votantes de cada fuerza política que escogieron y emitieron su opinión, su voluntad para conformar el poder legislativo del Estado de Puebla. Es cuanto, presidenta. Gracias.